¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo va? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Sí, ahí, pero ahí vamos. Muy contento. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, muchas gracias. Un aplauso. ¿Bien? Bien, bien, gracias. Me alegra, me alegra. Bien, ¿sú qué? ¿De español? No. Quiero hablar muy bien. Tranquilo, van a estar bien aquí. Jordi, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Nos vemos mañana, ¿no? Vale, cada bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!